Bueno, retomando la presentación anterior, en esta oportunidad vamos a estar conversando sobre el plan de estudio. La primera pregunta que ustedes se harán es ¿qué es el plan de estudio? Bueno, para eso vamos a leer un poquito juntos. El plan de estudio es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de las áreas optativas con sus respectivas asignaturas y proyectos pedagógicos. El mismo debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración. Y en palabra de Glassman, el plan de estudio es la síntesis instrumental mediante la cual se seleccionan, organizan y ordenan, para fines de enseñanza, todos los aspectos de una profesión que se considera social y culturalmente valiosos, profesionalmente eficientes. Recuerdan que en la presentación anterior hablamos sobre el perfil del egresado y qué se espera de ustedes una vez recibidos en el ejercicio de su profesión. El plan de estudio es los contenidos, habilidades, aptitudes que se entienden necesarios que ustedes durante su proceso de formación adquieran para el ejercicio de su profesión. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el plan de estudio vigente para ser licenciado o licenciada en psicología? El plan de estudio vigente está vigente desde el año 2013 y se denomina, acá miren la originalidad, plan de estudio de la licenciatura en psicología 2013, que lo van a conocer en los pasillos y que es importante que ya lo registren, PELP 2013. Esta PPT, y ustedes miran el nombre, dice, ¿cuáles son las principales características del PELP 2013? ¿Por qué es importante? Bueno, porque a partir de hoy ustedes comienzan su formación y hay determinados requerimientos que tienen que ir cumpliendo con cierto orden y con ciertas características. Entonces, es importante que ustedes sepan y reconozcan y conozcan el plan de estudio al cual adhirieron. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las principales características del plan de estudio 2013? En una primera instancia vamos a hablar de la semestralización de los cursos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que la unidad temporal en la cual se dividen el año es el semestre. No contamos con cursos anuales sino con cursos semestrales. Cada año, por tanto, tendrá dos unidades temporales. Primer semestre o semestre impar, correspondiente al 1, y segundo semestre o semestre par. ¿Sí? Esto nos permite organizar también lo que es la movilidad como una posibilidad estructurando, por ejemplo, un semestre, una planificación en esta facultad y, más avanzados, no se apuren, pero ya les dejamos el gustito de saber que es posible cursar en otro país, incluso, algún semestre. ¿Sí? Algún curso específico que ustedes puedan elegir de acuerdo a su itinerario formativo. Palabra importante que hablaremos más adelante. Después, la creditización. ¿Crees la creditización? ¿Está? Y para esto vamos a ir un poquito, vamos a volar y vamos a llegar acá. Esto es importante. ¿Por qué es importante y lo remarcamos en el curso introductorio? Primero que nada, porque queremos que entiendan para qué les sirve y no que se conviertan en una zanahoria que guíe sus pasos. ¿Sí? El crédito es importante porque es una unidad de medida que permite relacionar las horas de trabajo que son requeridas para la correcta apropiación del conocimiento en un curso determinado. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo tengo una asignatura y al lado tiene un numerito que corresponde a los créditos. Por ejemplo, 10. Y esto me dice cuántas horas de trabajo se espera, se relaciona con mi esfuerzo o mi dedicación a esa materia. Entonces, un crédito equivale a 15 horas de trabajo, entendidas como aquellas requeridas para una adecuación y asimilación de los conocimientos impartidos en un curso. Se incluyen las horas presenciales y las horas también relativas al estudio autónomo. Y acá otra gran noticia para su inicio. Sí, van a tener que estudiar más allá de las horas que vengan a clase. Hay un tiempo de estudio del estudiante de empanera autónoma en su casa con los materiales en grupo, que siempre es más divertido, que es fundamental para que se puedan producir los aprendizajes. Como punto 2, como cada semestre cuenta con 15 semanas aproximadamente de clase y estamos en momento de pandemia, así que hasta el semestre que no es de 6, es de 4, son 15 semanas, que tampoco van a ser 15, no importa. Metamos buena cara y veamos. Pero formalmente cada semestre cuenta con 15 semanas. Un crédito es aproximadamente la medida de una hora de trabajo efectivo en la asignatura por semana. Así, por ejemplo, cursar Historia de la Psicología, que es una materia que la van a encontrar ahora, que es muy interesante y que los va a poner de alguna manera a jugar con esto de lo que es lo que ustedes quieren ser y cómo la psicología invadió, cómo entró en la historia de nuestro país, es una asignatura de 10 créditos. Implica una dedicación aproximadamente, entonces, de 10 horas de trabajo. Muy bien, para la asignatura. Esto va a ser horas de aula, la mitad de eso van a tener de horas aula y la otra mitad se espera que ustedes estudien en sus casas. La misma dedicación. ¿Sí? Muy bien. Y acá una pregunta que suelen hacer. ¿Cómo van a controlar que yo estudie las horas que me corresponden de manera autónoma? Nadie va a poder controlar eso. Esa es una responsabilidad asumida por ustedes al momento de emprender un estudio universitario. El crédito es obtenido una vez que ustedes aprueban la materia a partir de la exoneración del curso con niveles de excelencia, o sea que le dedicaron las horas formalmente, o a través de salvar el examen, que la mayoría de las unidades curriculares tienen la posibilidad de rendir el examen. Una vez que ustedes obtienen una nota de suficiencia, que va del 3 al 12, por el momento, obtienen los créditos correspondientes a esa asignatura. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y ahora volvemos un poquito para atrás y vemos otra de las características del plan de estudio. Construcción de itinerario. Y esto es algo que yo se los planteo que lo piensen como una posibilidad. Esto es la oportunidad que tienen ustedes de hacer el recorrido único y singular que dé cuenta de sus intereses dentro de esto tan amplio que es la psicología. ¿Sí? Estudiantes, caracterizados por un avance paulatino y creciente de su formación. ¿Sí? Y por último, algo que por lo general nos pasa año a año cuando hacemos el curso introductorio, es que vienen con mucho interés por aquello que se llama cursos optativos o electivos. ¿Voy a poder elegir qué cursar? Bueno, y acá está la noticia. Sí. ¿Cuándo? Bueno, cuando estén más avanzados en el plan de estudio. Porque la primera parte del plan de estudio se encuentran los conceptos básicos, las bases teóricas, que les van a permitir a ustedes poder empezar a delinear cuáles son sus áreas de interés específico de las psicologías. Entonces, sobre el ciclo de graduación, que ahora lo vamos a ver más adelante, ustedes van a contar con cursos optativos o electivos. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Bueno, los cursos optativos son cursos que la facultad ofrece, en los cuales ustedes pueden elegir cuál cursar en el semestre cuando estén habilitados a cursar esas asignaturas. Y los cursos electivos son ofertas de cursos de otras facultades que guardan relación temática con el conocimiento disciplinar de la psicología y que ustedes puedan realizar en otra facultad y luego acreditar como una optativa de nuestro servicio. A su vez, también van a encontrar un módulo que tiene que ver con prácticas y proyectos en los cuales van a poder elegirse. Se constituye como parte de la oferta electiva. Pero todo esto, solo escúchenlo y que les quede como un interés que cuando hayan avanzado un poquito, cuando ya sepan las cosas básicas de la psicología, cuando ya se empiecen a sentir fuertes, van a poder elegir dentro de eso, de ese mundo de ámbitos de inserción de la psicología, qué cosas me interesan más. Bien. Continuamos, esto lo hablamos, que es el crédito, la construcción de itinerario y los cursos optativos. Entonces, un plan de estudios es ese recorrido que les plantea los conocimientos básicos requeridos para ser psicólogo y para poder ejercer esta profesión. Es fundamental que entren al plan de estudios y que conozcan sus características. Más allá de cómo está estructurado, que conozcan también, por ejemplo, cuáles son las normativas de los cursos y todo esto, porque les va a permitir avanzar en lo que es la administración de su formación. Bueno, los dejo por aquí, espero haber sido clara y no se preocupen que vamos a tener espacios para cualquier duda que pueda surgir.